Yo no sé, qué me ocurre en este día que, desde que te vi pasar, bella y fugaz, ha cambiado mi manera de pensar, y no sé, si eso que esperaba yo, o fue tu piel, que emanaba la dulzura, me da bien. Si pudiera detener el tiempo que pasó, y mirarte una vez más, como te vi hoy, como te vi hoy, porque tu mirada no regresa junto a mí, para que tu cuerpo se haga melodía en mí. Verte fue, como un rayo que me iluminó, como volver a nacer, como sentir, la esperanza de encontrar un nuevo sol. Y no sé, si es lo que esperaba yo, o fue tu piel, que emanaba la dulzura, me da bien. Si pudiera detener el tiempo que pasó, y mirarte una vez más, como te vi hoy, como te vi hoy, porque tu mirada no regresa junto a mí, para que tu cuerpo se haga melodía en mí. ¡Gracias! 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 Que tu cuerpo no haga sombra a tu deseo Quiero sentir el calor que tú me darás Ámame sin temor como nunca Y quiero estar contigo No pensar en nadie más Quiero estar donde tú estás Y quiero estar contigo No pensar en nadie más Quiero estar donde tú estás No sentir el temor de que no vendrás No guardarte dentro jamás Quiero sentir el calor que me darás Ámame sin temor como nunca Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Ámame sin temor como nunca Quiero estar contigo 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 Aplausos. No sé cómo, yo podría, no pensarte siempre. Es tan dulce tu recuerdo que no siempre, el dolor de la distancia por momentos, tan solo breves tiempos que me llevan lejos. Ya no estás aquí, no me siento. Ya no vienes junto a mí. Ya no estás aquí ni un momento. Me has dejado estar sin ti. Y yo no sé qué decir. Aplausos. 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 ¡Gracias! Estoy mal, que bien, intentando seguir La vida entre los dos parece proseguir Enfermedad del mundo por venir Ojalá, me equivoque, ojalá Y el mundo tenga mucho aún para dar Ojalá, me equivoque, ojalá Por dar esas cosas, ojalá Estás bien, así, no trates de cambiar A menos que quisieras mejorar Estás bien, no habrás, no volveré a decirlo Te juro que te voy a adivinar Enfermedad de ustedes natural Ojalá, me equivoque, ojalá El mundo tenga mucho aún para dar Ojalá, me equivoque, ojalá Por una de esas cosas, ojalá Ojalá, me equivoque, ojalá Y podamos mejorar Ojalá, me equivoque Y tengamos para Ojalá, me equivoque Ojalá, me equivoque Ojalá, me equivoque Ojalá, me equivoque Oh, my, my Man, you're okay Oh, my, my 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 ¡Gracias! Tan solo hay un lugar donde dormir Estoy mal, qué bien intentando seguir La vida entre los dos parece proseguir Enfermedad del mundo por venir Ojalá, me equivoque, ojalá Que el mundo tenga mucho aún para dar Ojalá, me equivoque, ojalá Por una de esas cosas Ojalá Estás bien Así no trates de cambiar A menos que quisieras mejorar Está bien No más, no volveré a decirlo Te juro que te voy a adivinar Enfermedad de ustedes, natural Ojalá, ojalá Ojalá, me equivoque, ojalá Que el mundo tenga mucho aún para dar Ojalá, ojalá Ojalá, me equivoque, ojalá Por una de esas cosas Ojalá Ojalá, me equivoque, ojalá Ojalá, me equivoque, ojalá Ojalá, me equivoque, ojalá Y tengamos para dar Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá Ojalá, me equivoque, ojalá Ojalá, me equivoque, ojalá Como si el viento huyera a tu camino Dejando entrar la lluvia en tu mirada Después llegó el momento de pensarte De acariciar su pelo no amé De recorrer las huellas de tus pasos De tus pasos Y vigilar que nada te pasara Si estuvieras conmigo Te diría Un camerino de estrellas La salida Te prestaría Mi portero De plaga Tente De llevar De traje Y a todo el mundo Te presentara Le, 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 le No dejes de voltear hacia tu izquierda A ver si se tropiezan las miradas Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Te diría Un camerino de estrellas Te prestaría Mi moneda De plaga Tan linda Te prestaría Te prestaría Te prestaría Te prestaría Y aquí será, muchas flores te regalará, tan bella, te verá, te llevará, te llevará y a todos te presentará, tan bella. Te quisiera, que a todos te presentará, tan bella, te llevará, te llevará, te llevará, te llevará, te llevará, te llevará, te llevará. Cuando salgo a caminar, no entiendo lo que hay que mirar. Me sobrepasan mil veces, lo estoy pagando con creces. Si me encierro en la eternidad, me quedo en solo pensar. Y me atormentan mil veces, lo estoy pagando con creces. No quiero que me lleve el viento, no voy a darme tiempo tregua. No vayas a decir lo siento, no es tu temperamento previa. No te acostumbres más de un día, que todo cambia en un momento. Lo que hoy es la guitarrería, mañana puedes ser contentos. No te acostumbres más de un día, que todo cambia en un momento. No estoy pagando con creces Si me pongo a meditar Me expongo a me frustrar Me sobrepasa mi mente Lo estoy pagando con creces No quiero que me lleve el viento No voy a darme al tiempo tregua No vayas a decir lo siento No es tu temperamento previa No te acudres más de un día Que todo cambia en un momento Lo que hoy es magitar mi día Mañana puedo ser contento No tengo tiempo vacío No quiero Yo me despido en un tormento No tengo tiempo de esperarte No puedo creer el viento Me ahoga la vacuidad No estoy pagando con creces Cuando salgo a caminar Me sobrepasa mil veces No lo entiendes No quiero que me lleve el viento No quiero que me lleve el viento No quiero que me lleve el viento No voy a darme al tiempo tregua No vayas a decir lo siento No quiero que me lleve el viento 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 Contemplando tu partida Por segunda vez Parte mis manos un llanto Que una vez derramé Mis ambiciones modestas Las que te confié No resisten una apuesta Las esconderé Y te vas Adiós Nada te detendrá Si te vas Adiós Ya se me pasará No es la primera vez No es la primera vez No es la primera vez Nada es tan importante Nada tan especial Tampoco tan impreciso Como el amar Es natural Si te vas Adiós Nada nos detendrá Si te vas Si te vas Adiós Se nos olvidará También Si te vas Adiós Ya se me pasará Ya se te pasará Ya se me pasará Si te vas Adiós Adiós Y se te olvidará Y se te olvidará Si te vas Adiós 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 Ahora que te puedo hablar Que no han empezado a gritar Y antes de marcharme Tendremos que compensar Yo te propongo una fórmula Vamos a negociar Tú te quedas con todo Y yo te voy a reconquistar Ahora que te quiero hablar Voy a tratar de empezar Enumerando virtudes Y planteándonos la paz Yo te propongo una fórmula Vamos a caminar Olvídate de todo que yo Te voy a reconquistar No me entregues Otra oportunidad No te escondas Cuando me veas llegar Es el momento de decir Todo lo que piensas de mí Me quedaré Me quedaré para oírlo Si es que viene de ti Yo te propongo una fórmula Vamos a negociar Tú te quedas con todo Y yo te voy a reconquistar No me niegues No me niegues Otra oportunidad No te escondas Cuando me veas llegar Otra vez Volveremos Volveremos a comenzar Otra vez Me detendrá Otra vez Otra vez Como el primer día En que te llegas Como ayer Volveremos Volveremos a empezar Te aseguro que Otra vez Me enamoraré De ti Como ayer Como ayer Salgamos a caminar Por favor Salgamos a caminar Por favor No te escondas 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 Se estoy atado Se que tu aroma Causa estrenos Que tu presencia me hace vulnerable A una caricia y a tu voz amable Que en mi sistema nada se resiste Indefenso me entrego Y tú estás también segura de tener Alguien que va y que viene a donde estés Que junto a ti no encuentra distracciones Que se conmueve con tus emociones Que su sistema siempre está en el stand-by Indefenso me tienes Yo soy tuyo Le pese lo siente en la cabeza a los pies Yo soy tuyo Sal a miel de campo abierto a parir Yo soy tuyo Tengo una paz cuando me llames y yo Yo soy tuyo Del cielo al mar en una nube Que tu presencia me hace vulnerable A una caricia y a tu voz amable Que en mi sistema nada se resiste Indefenso me entrego Yo soy tuyo De cero a cien De la cabeza a los pies Yo soy tuyo De sal a miel de campo abierto a parir Yo soy tuyo En guerra a paz cuando me llames y yo Yo soy tuyo Del cielo al mar en una nube Yo soy tuyo De cualquier manera Pide lo que quiera Yo soy tuyo Yo soy tuyo Yo soy tuyo Yo soy tuyo Oh, de sal a miel de la cabeza a los pies Yo soy tuyo Yo soy tuyo De cero a cien De campo abierto a parir En guerra a paz cuando me llames y yo Yo soy tuyo Siento como mi vida va pasando Y yo me siento como el viento Que nunca sabe a dónde va Pienso que nunca llegará el momento A ver qué va pasando el viento Y no te encuentro junto a mí Eres como el sol de la mañana Como la brisa de la tarde Que sin tristezas no estás Busco entre la gente tu mirada Y al ver que todo está pasando Y no vienes me siento morir Siempre ha sido toda mi esperanza Y si ya no puedo encontrarte Con tu recuerdo vivir Vivo, pero mi vida no es la misma Desde que tú ya no me miras Desde que tú no estás aquí Eres como el sol de la mañana Como la brisa de la tarde Que sin tristezas no estás Busco entre la gente tu mirada Y al ver que todos van pasando Y no vienes me siento morir Siento como mi vida va pasando Y yo me siento como el viento Que nunca sabe a dónde va Eres como el sol de la mañana Como la brisa de la mañana Como la brisa de la tarde Que sin tristezas no estás Busco entre la gente tu mirada Y al ver que todos van pasando Y no vienes me siento morir Siempre ha sido toda mi esperanza Y si ya no puedo encontrarte Con tu recuerdo vivir J digo por qué no jurisdiction Y yo me siento morir Y yo me siento morir Gracias.